y bueno por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar Garena ya confirmó el regreso de la tienda para girar con oro triple invierno con muchas recompensas que van llegando completamente gratis al final del vídeo también estaremos haciendo el sorteo del día de hoy de una recarga de 500 diamantes completamente gratis son las novedades de que llegaron el día de hoy pues sí crack nada nuevo ya que el calendario de super carrera prácticamente ya llegó todo aquí a la región de latinoamérica nuevas recompensas muy probablemente vayan a comenzar el día de mañana algo muy parecido como en la región de brasil así en la región de brasil ya va comenzando todo el evento navideño dentro de 18 horas la recompensa la verdad que están bastante facherita por lo menos las primeras recompensas como están viendo por ahí cajalud aspecto de mascota y también skin de auge otra novedad gentita porque Garena también ya lo anuncia lo que sería el evento felices fiestas se aproximan en sus redes sociales y no va comenzando este lunes estaría comenzando jueves viernes de la semana que entra otro evento que va confirmando Garena en diferentes regiones sería el evento triple invierno que ya va comenzando en la región de india este evento llegó el año pasado también aquí a la región de latinoamérica si hay gentita solamente girar con oro es una tienda especial de oro donde girabas y te daban unos toques verdes o ya sea toques amarillos para canjear diferentes recompensas la tienda estaba muy variada tenía a tienda premium y también en tienda clásica donde había playeritas unas playeras súper exclusivas tenía banners logos diferentes recompensas tablas tenía también skin de paracaídas y como están viendo por y por cada giro pues te daban recompensas como voucher de look royale y hasta fragmentos de cubo mágico el paquete principal en el paquete deportista de cobalto así que tenemos altas posibilidades que el evento vaya a estar regresando aquí a la región de latinoamérica ya que lo confirmaron en la región de brasil otro evento que está confirmado sería el evento de tienda misteriosa que estaría llegando ya la las próximas semanas básicamente a todas las regiones con los dos paquetes principales del evento navideño lo que es el paquete de mujer y el paquete de hombre ya que garena no estaría regalando un paquete exclusivo con temática del evento navideño solamente estaría llegando una chamarra completamente gratis otro evento otro ítem que va regresando por el evento navideño este 25 al 7 de enero sería lo que es el regreso de la barba del viejo este ítem muy exclusivo gran parte de la comunidad pide su regreso ya regresó a lo que fue la región de tailandia directamente a la tienda aquí latinoamérica estaría regresando junto con la barba trenzada pero en evento de ruleta de token esto ya lo confirmaron en la región de brasil así que tenemos altas posibilidades que sea lo mismo aquí a la región de latinoamérica por aquí tenemos un calendario de otras regiones de lo que es el evento navideño van regalando un paquete que no tiene nada que ver un traje que no tiene nada que ver con el evento navideño lo único que tiene que ver con el evento navideño sería una chamarra una peluca y también una pared club por ahí esta chamarra básicamente garena lo va regalando en todas las regiones así que sería uno de los trajes con temática del evento navideño que estaría regresando o que estaría llegando gratis básicamente a todas las regiones tenemos las habilidades especiales de tres personajes que se encuentran gratis por lo menos ya lo van regalando en lo que es la región de brasil y por ahí también tenemos lo que sería nuevo emote así de gendita nuevo emote que va llegando con esa temática del evento navideño completamente gratis lo mejorcito sería el emote por ahí pared de glu la chamarra y garena también en otras regiones ya lo confirman cubo mágico gratis así de gendita cubo mágico gratis a partir del 25 de diciembre si no llega a partir del 25 de diciembre aquí latinoamérica sería para el evento de año nuevo solamente por iniciar sesión el primero de enero otra novedad es otro nuevo sitio en que van llegando las próximas semanas que ya se encuentran en otras regiones serían los nuevos puños y gendita golpe glacial que la verdad están bastante va a partir de gendita solamente girar con diamantes si no tienes diamantes pues si crack no vas a poder obtener muchas recompensas completamente gratis otra novedad que puede estar llegando la próxima semana gentita del día de mañana sería el nuevo auto deportivo que falta llegar garena ya lo estaría confirmando este martes y va llegando por evento de recarga o también con diamantes o si garena ya lo va traiendo completamente gratis solamente falta que llegue esta nueva skin de auto deportivo con temática del evento colaboración con lamborghini así que pendientes al canal hasta el momento no sabemos si será gratis o con diamantes también se filtró fecha de la nueva actualización que se estaría llevando a cabo este 24 de enero nueva actualización y también va llegando nueva look royal así gente en otras regiones ya garena lanzó nueva look royal skin de barret y también nueva skin de curativa como están viendo proyecto en el rango velocidad de disparo muy aparte que actualizado a recompensas a secundarias así que tenemos altas posibilidades que garena vaya a estar traiendo mismas skin como lucro especial aquí a la región de latinoamérica otra novedad que va llegando las próximas semanas serían el nuevo hiper libro o por lo menos algunos ítems del hiper libro igual como este día lunes que va llegando gentita nuevo evento de ruleta mágica en otras regiones pues ítem del hiper libro garena lo agregado en eventos de ruleta de token por aquí pasamos a hacer el sorteo de este fin de semana les dije que comentaran soy pedí un vídeo específico que dejado en el primer comentario fijado de cada vídeo que he ido subiendo esta semana por aquí tomamos lo que es el url del vídeo nos vamos por esta página que básicamente toma un comentario al azar como están viendo por ahí le damos a empezar sorteo por aquí solamente tenemos que pegar lo que es el url del vídeo le damos a cargar comentarios por esta miniatura este el canal más de 300 comentarios de los cuales solamente va a salir un ganador así es gentita más de 300 personitas de los cuales va a salir un ganador vamos a poner suplentes 2 por si acaso el ganador no haya comentado su ID muy importante suscríbete al canal y comentar tu ID suerte para todos el ganador sería y liana segovia que su comentario está su ID así que asabi liana solamente me escribes a lo que sería el instagram para estar coordinando tu recarga de 500 diamantes completamente gratis si no ganaste próxima semana próximo domingo nuevo sorteo solamente suscríbete deja tu like comparte el vídeo y comenta tu ID en el vídeo de mañana un saludo presa personitas y nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!